¿Dónde están los rayos de Zeus? ¿Dónde está Helio? ¿Dónde está Helio? Si al ver esto, Helio está brillante. Electra es una obra que estrenamos en enero de 2023 y reponemos acá en Navadía, el 27 de diciembre al 7 de enero. Estamos muy contentos de reponer, de poder volver a hacer la obra, que esas primeras 10 funciones que hicimos acá en enero nos permitieron conocer la obra que habíamos hecho, asomarnos a lo que habíamos hecho. A veces uno hace una obra y cuando sucede el encuentro con el público uno dice ¡Oh! ¿Qué he hecho? Con muchas ganas de seguir descubriendo qué pasa ahí, qué cosas se tensan, qué cosas aparecen, qué cosas nos traen.